...combustible, y más paz que es el Estado, y más paz que es el gobierno, y más paz, yacimientos petrolíferos, fiscales bolivianos, van a importar una combustible. En el caso de las empresas transnacionales, todas las impuestos de la empresa, se dividen en el país, y más paz, y más paz que la empresa, donde sería la empresa, Pobrerona. Chaita, debaterais, tian, hermanos. Chaita, asamblea constituyente, loco, que Bolivia va a través del pueblo a un Estado plurinacional. Mano un Estado federal, mano una República Federal, tian, Bolivia. Chaita, hermanos, garantizan, tian, hermanos, chaita, la gama llena seguramente autoridades como provincia, sabera, chaita, ademas, ymanais, gian, chaita, que garantizan, kullentian, kai, productos, madriens, kambupo, pochichuistian, opresivo, kainantian. Papa, sanaria, cebollia, papa, majumera, kambupo, pochichuistian. Janha chaks, akkustavus, beningi, nyuhaslava, azukapa, nyuhaslava, aresakal, sanche, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Adelante, hermanos. Gracias, hermanos.